Hace poco más de un año recibimos con agrado la noticia y dimos cuenta de la inversión que Vesta estaba desarrollando en Tijuana en este nuevo complejo industrial. Hoy se continúa consolidando este crecimiento y vemos cómo esta nueva infraestructura le dará mayor fortaleza y capacidad instalada a la ciudad para atraer nuevas inversiones. Me da muchísimo gusto que desarrolladores industriales como ustedes continúen confiando y sobre todo consolidando la infraestructura productiva que se requiere en nuestra ciudad. Ustedes tienen una visión muy clara de lo importante que es modernizar sus inventarios e invertir a mediano y largo plazo, porque cuando esto sucede son buenas señales de que vienen nuevas y fructuosas inversiones para Tijuana. Nuestra ciudad está lista para continuar recibiéndolos, como lo hemos estado haciendo durante estos casi tres años de gestión, en donde hemos alcanzado el día de hoy más de 2 mil millones 600 mil dólares de inversión extranjera directa. Aprovecho también la ocasión para reconocer a los empresarios que creen en Tijuana, como lo es el Grupo Vesta, y de más empresas, tanto locales como nacionales y extranjeras, mismas que han apuntalado poco más de 87 mil nuevos empleos formales en lo que va de la actual administración. Acciones que han permitido reducir en 4.5 puntos porcentuales la tasa de desempleo en Tijuana, la cual tomamos en 7.6% y actualmente se registra en 3.1. Sin duda, Tijuana continúa creciendo y enfrentando los retos que día con día se presentan para construir una mejor ciudad. A los inversionistas, y hoy en particular al Grupo Vesta, les reitero el apoyo del gobierno municipal para continuar trabajando de la mano con el sector privado para promover la inversión y facilitar la creación de nuevos empleos para los tijuanenses. Les deseo el mejor de los éxitos en este nuevo desarrollo, que estoy seguro pronto se estarán instalando nuevas empresas. Muchísimas gracias a todos por su atención. Enhorabuena y felicidades.